Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que todo marche muy bien para ustedes. El día de hoy con un nuevo video para el canal, hablaremos un poco sobre productos digitales y Hotmart. ¿Cómo se puede generar dinero con esta oportunidad? ¿Cómo se puede generar grandes ganancias con este modelo de negocio? Aquí en estos momentos tengo mi cuenta de Hotmart. Para las personas que no sepan, Hotmart es la plataforma de productos digitales más importante en estos momentos en el mundo. Hotmart es una plataforma que permite alojar cursos en línea, los cuales se pueden comercializar a través de las diferentes redes sociales. Existe una serie de personas que se les denomina los productores. Los productores son las personas que desarrollan los contenidos y luego llegan una serie de personas que se llaman los afiliados. Los afiliados venimos a ser nosotros, que nos encargamos de comercializar estos productos digitales y por el hecho de comercializarlo nos ganamos una comisión. El día de hoy quiero mostrarte aquí en la pantalla de la computadora este gráfico de ingresos el 14 de septiembre y el 17 de septiembre en donde puedes ver que hubo movimientos, hubo facturación, 106 dólares el 17 de septiembre y el 14 de septiembre 106 dólares adicionales. Entonces aquí voy a ingresar un momento a la calculadora. Vamos a sumar esos dos valores, vamos a colocarle 106.50 por 2 y tenemos que han sido 213 dólares en cuántos días? De diferencia de entre el 14 de septiembre y el 17. Estamos hablando de más o menos tres días. Imagínate y haz la conversión de acuerdo a tu ubicación geográfica si 213 dólares en tres días es buen dinero o no lo es. Yo por ejemplo yo me encuentro en Colombia y más o menos el dólar está en 4 mil pesos. Estamos hablando de que son 852 mil pesos colombianos. Estamos hablando de que en mi país es el salario mínimo de una persona que trabaja día tras día para ganarse un sueldo. En estos momentos a través de Hotmart me lo he ganado en tan solo tres días y esto sin hacer mayor esfuerzo porque lo que yo hice fue recomendar un producto digital a alguien sin interés en ese producto digital y lo compró. Y al momento en que lo compró yo gané una comisión, obtuve una retribución. Pero bueno, entonces vamos al grano. ¿Qué es un producto digital? Es un programa completo en el cual se le enseña a alguien algún tema específico. Yo pertenezco a una comunidad que se llama Seminarios Online. También justamente el primero y el 2 de octubre van a estar las inscripciones abiertas para todas las personas que quieran ingresar al programa. ¿Qué van a tener derecho todas las personas que quieran ingresar? Pues van a tener acceso a un programa completo y especializado en donde se le enseñan cómo facturar y cómo generar ingresos a través de Hotmart. Hotmart, como les digo, es la plataforma de productos digitales más importante en el mundo. Ahora, Seminarios Online, además de ser una plataforma que te enseña a ti a cómo comercializar los productos digitales, también te da la posibilidad de tener una gran variedad de productos que tú vas a poder utilizar para comercializarlos. Hay productos de todos los nichos que tú vas a poder empezar a comercializar y que tú vas a ganar el 80% de la comisión. Lo más interesante es que al tú ganarte el 80% de la comisión, Seminarios Online te está entregando el producto y fuera de eso te está entregando también la posibilidad de tener imágenes, archivos, datos, para que tú te encargues de configurar todo con el objetivo de encontrar la audiencia correcta que luego esas personas te compren. Entonces, aquí puedes ver que hay varios productos, podemos mirar cualquiera, por ejemplo, este de mecánica de motos, cuántas personas podrían estar interesadas en adquirir un curso digital como este. Estamos hablando de un curso completo en el cual se le va a enseñar a todas las personas, a las personas que lo compren, cuáles son el paso a paso para desarrollar o, digámoslo así, para aprender sobre mecánica de motos. Aquí lo puedes ver. ¿Sabías que alrededor del 50% de las motocicletas en América Latina sufren cada año de más de 15 percances mecánicos? Pues bien, en este programa tú vas a aprender cómo solucionar todos estos problemas al momento de arreglar una moto. Y esto aplica para cualquier lugar del mundo, porque motocicletas existen en cualquier lugar del mundo. Algo que no te mostré es el precio. Entonces, si por ejemplo vamos a la parte inferior, aquí le voy a colocar Estados Unidos, vamos a tener que este producto, por ejemplo, se comercializa en 99 dólares y tú te ganarías el 80% de la comisión. Entonces, estamos hablando de que tú más o menos te estarías ganando 79 menos lo que se queda Hotmart, tú te estarías ganando más o menos unos 74 dólares por comercializarlo. Al interior de este programa, las personas tendrían acceso a un curso completo en donde se les enseñaría paso a paso todo este tema. Muy bien, entonces, como puedes ver, existen muchos productos digitales que son pertenecientes a Seminarios Online. Y en Seminarios Online tú vas a tener la posibilidad de aprender a cómo comercializarlos. Algo muy interesante es que cuando tú pertenezcas a la comunidad, aquí hay un botón que dice Usuarios Activos, Acceder a la Plataforma. Yo, por ejemplo, soy un usuario activo. Cuando tú eres un usuario activo, vas a tener acceso a toda la plataforma y vas a tener acceso a todos los programas digitales que están creados acá. O sea, vas a tener acceso totalmente gratis a todos estos productos digitales para que los puedas consumir. Entonces, mira, por ejemplo, este vende más domicilios, tocando el violín, Photoshop para principiantes, ManyChat, TikTok Marketing. Bueno, hay una infinidad de productos digitales que tú vas a poder comercializar. Por ejemplo, este aprende a contar cuántas personas podrían estar interesadas en comprar un programa digital en el cual se enseñe cómo aprender a cantar. Muchísimas personas podrían estar interesadas. Aquí la situación es llegar justamente a la persona correcta que esté interesada en adquirir este producto digital. Entonces, mira, aquí estamos al interior de Seminarios Online. Son 2,542 lecciones que ya se encuentran en estos momentos alojadas en el programa. Y como puedes ver, tú puedes ingresar a cualquiera de los programas. Aquí puedes ver, mira, Guitarra Express, Aprende Francés desde Cero, Content Marketing. Entonces, tú aquí simplemente vas a poder dar clic en cualquiera de los productos digitales y tú vas a poder ver toda la información sobre ese producto digital. Este producto digital es el que se comercializa y tú puedes ganar el 80% de la comisión. Y tal y como te digo, por el hecho de tú pertenecer a Seminarios Online, pues vas a tener la posibilidad de tú también comercializarlo y aprender y, lógicamente, generar ingresos a través de esta oportunidad. ¿Listo? En estos momentos, Seminarios Online es el programa más completo de marketing de afiliados que existe en Hotmart. Y el día 1 y 2 de octubre van a estar abiertas las inscripciones para todas las personas que quieran ingresar. Ya es cuestión de que tú ingreses, mires este video completo en donde se te explica muy bien cómo funciona la mecánica y cómo funciona esta oportunidad. Mauricio Duque, que es la persona que se encarga de impartir el programa completo, es quien te va a enseñar paso a paso cómo adentrarte en este mundo del marketing de afiliados y cómo aprender a comercializar todos estos productos digitales que tú estás viendo aquí en estos momentos. Mira, son muchísimos productos digitales en donde si tú los comercializas te vas a ganar el 80% de la comisión y fuera de eso, pues vas a tener acceso a él al interior de Seminarios Online. Esta es una excelente oportunidad. Ahora, si a ti te interesa ingresar a este enlace a ver este video completo de dos horas en donde se te va a enseñar cómo abrir una cuenta de Hotmart, cómo configurarla, cómo empezar con este modelo de negocio, simplemente aquí en la parte inferior de este video te voy a dejar un enlace. Ese enlace te va a dirigir al Messenger de Facebook en donde te vamos a entregar el acceso completo para que ingreses y veas este video completo. Algo muy interesante es que tú aquí vas a poderte unir al canal oficial de Telegram en donde vas a tener acceso a todos los contenidos actualizados. Aquí vamos a abrirlo en estos momentos en Telegram. Míralo acá. Vamos a cerrar por acá. En donde se colocan todos los productos digitales que se están comercializando en estos momentos y se brinda información. Mira, Cocina Saludable, un nuevo producto digital. Hay muchísimos productos digitales disponibles. Aquí puedes ver, por ejemplo, estos son resultados de las personas que están generando ingresos en estos momentos. Es una excelente oportunidad. Muchas personas estamos generando grandes ingresos. Yo ya hasta el momento con Seminarios Online he logrado facturar más de 10 mil dólares. Entonces es una excelente oportunidad y te invito a que tú hagas parte de esta comunidad. Aquí, por ejemplo, también vas a unirte al grupo, a la comunidad de Facebook, en donde tú vas a poder empezar a compartir y vas a poder aprender de parte de los grandes. Cientos de personas están compartiendo contenidos en estos grupos en donde tú vas a aprender a comercializar los productos digitales. Muy bien amigos, entonces si te interesa ingresar a este programa, ver el video completo y pertenecer a la comunidad, aquí en la parte inferior te voy a dejar un enlace en donde simplemente vas a ingresar, vas a solicitar tu cupo, vas a acceder a este video y vas a tener acceso a toda la información. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. En este video los invito a que se suscriban a este canal a jorgefrán.co Ya somos 5150 suscriptores y todos los días estamos creciendo porque estamos compartiendo información de valor sobre marketing digital y negocios en internet. Yo les puedo garantizar que con este modelo de negocio se pueden lograr grandes resultados. No olviden suscribirse, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.